¡Fuera de alcance! ¡Fuera de alcance! ¡Fuera de alcance! ¡Lo siento! ¡A la cara! ¡Otro intento! ¡Y fuera! ¡Ah! ¡Lo siento! ¡Fuera! ¡Wow! La playa me comió. Bien, Cruz. Fija una línea en la arena compactada. Necesitas tracción o vas a derratar. Ahora a correr. ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Fuera! ¡Listos! ¡Fuera de alcance! ¡Fuera de alcance! ¡Fuera de alcance! ¡Ahora qué! ¿Hay un gargrejo y si lo piso? Esto es un mal chiste, ¿verdad? ¿Qué? ¡Es tierno! Última oportunidad de intentarlo antes de que oscurezca. Ahora, inicia lentamente y deja que tus ruedas se afiancen. Sí. Y fija una línea recta en la arena dura para no derraparlo. Ajá. Y todos los gargrejitos bellos ya se acostaron. Señor McQueen. Es todo. Será otro intento. ¡Efuex! ¡A gota! ¡Júrgad! 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 ¡Júrgad!